vamos al punto en diamante 23 es presentado por harina pan alimentando la pasión por el deporte y por cerveza polar fanáticos del fanático tenemos que hablar de esto no sé si ustedes vieron el white pitch leo tú que estaba allí que se comentó este gilberto como tú lo viste tú tenías que anotar para meterle presión la seña de acuña la seña de acuña te lo dice todo acuña lo manda y completamente esa bola pico para el lado tú tenías que ponerle presión otro viene si a ti no te está saliendo el bateo empieza no sé si fue la sexta entrada que fue antes del arte le vamos a chequear por aquí por miente porque cuando uno hace producción hay que hablar las cosas como son no es a los locos berthi empieza la entrada con hit berthi empieza la entrada con hit tiene pilar o toco o hago guitarrón tú tienes que crear algo gilberto si no te están saliendo nada si no te están pero eso es lo que yo digo también que no tienes banca no tienes profundidad en la banca edi rosario edi rosario se quedó ahí con el bate al hombro yo no entiendo por el desuso de edi rosario porque si no te están bateando oye edi es un caballo que ha probado te ha probado o sea mvp mvp de una serie mundial edi rosario no abre por la presencia del zurdo suárez como abrigo está bien pero tráelo antes tráelo antes a generar va a traer a edi rosario ya con el juego con el juego terminado pero la pregunta pero la pregunta que voy a hacer ustedes por qué sacan a alcia en la séptima entrada esa no la en ese turno al cerro corre mal no corre mal no corre mal eso si no la entiendo por qué tú sacas alcia tu de alcia ahí completamente ese turno de edi rosario le tocaba alcia ese turno ahí le tocaba alcia que hace el día anterior no lo metió línea para trofí de poca carrera trae son muchas cosas sé que deberá sinceramente no fue no ganaron por solamente por eso oye también la novena entrada hombre en primera y tercera y tú no traer ni una carrera eso fue increíble de verdad que el bateo estuvo completamente ido por el equipo mucha gente le echa culpa también al pichado lanta lanta perdió el primer juego 3 a 0 no se batió tampoco porque es 3 a carreras tú puedes hacerla tú puedes ganar el segundo juego que perdió al lanta si está bien viejado a él le dieron hasta por dentro del pelo pero el tercer juego estuvo cerrado estuvo 3 a 1 y cerrado otra vez el bateo no estuvo al lanta no batió yo el bateo de la equipa al lanta hay que darle crédito al picheo de filadelfia que en el único juego que estuvo errático el juego de filadelfia fue este último juego que el picheo va a ser por bola y va a ser por bola pero al lanta no pudo capitalizar y poder anotar para las carreras para empatar o ganar el partido eso es así totalmente totalmente estoy estoy 100% de acuerdo y también obviamente el picheo de ranger suárez este efectividad efectividad de por vida de 1.16 en la en su carrera en post temporada y 1.50 1.50 cuando enfrenta a los bravos de atlanta en playoff o sea este hombre es este hombre es matador yo voy a 7 y 0 7 y 0 cuando él pichea también yo voy a hacer una observación en el caso de lo completo que están los filis creo que ellos nada más extrañan a risos que ellos ellos no extrañan a más nadie ellos no extrañan a más nadie me asusté me asusté cojarte en primera y si si no pero la celebración creo que no dolía nada y la y si vamos al punto de que la ofensiva de que la ofensiva de atlanta se cayó hay que ser claro de que es ellos estas ofensivas los puso ahí y esa ofensiva colapso verdad hay que traer nombres a a la memoria para que nos demos cuenta de que si bien las ausencias de picheo de atlanta fueron gravísimas charlie morton y no a tyler right right anderson johnny chirino soroka dylan lee ya ellos perdieron al menos siete u ocho lanzadores pero no los tuvieron en todo el año prácticamente no o sea si es una excusa de que no tuvieron sus mejores lanzadores y que por eso como dice carlos tuvieron que traer relevitas de colorado y un mal movimiento pero es que la debacle es ofensiva no es de picheo la debacle es ofensiva sí sí completo estoy contigo en todo este yo creo que que fue así el equipo pues tiene tiene que pues tiene que bregar con eso con el picheo de ellos porque ahora mismo es free agent no se sabe si lo van a afirmar si se fuera del equipo que yo creo que debe estar un poco molesto aunque él estuvo medio lesionado en las últimas salidas de él acuérdate que él tenía un dedo que tenía mano yo creo que el equipo de atlanta va a ir tras corbin burns no sé si ustedes lo creen yo me iría porque mucha gente está diciendo que lo me gusta y no sé si usted piensa igual que yo y leo equipo que tiene una ofensiva como atlanta me gusta me gusta me voy a ir con los mes de nueva york que van a estar ahora mismo no se sabe si alonso firma no se sabe porque ellos dicen hasta el 26 en la reconstrucción del equipo no 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 yo como irme volcó la ganta que ese equipo va a estar en playoff es lo que yo decía de carlos correa y perdónenme que él vuelva otra vez con lo de carlos correa carlos correa cometió el error de su vida él tenía que quedarse en houston para estar todos los años volvió otra vez la post temporada y usted ve que cuando él entra post temporada es otra cosa lo que hace pero no estar con houston que va a seguir estando ahí los próximos años y los próximos esta vez es fácil fuerte para él de carlos correa se tenía que quedar en houston tú como pero pero yo quiero estar por temporada sólo que a mí me gusta eso es lo que yo divierto son mis amigos vivo en mi casa tengo todo y le dije estas palabras carlos correa cuando tú termines tu carrera tú vas a tener una estatua en ese parque tus hijos vas a ver una estatua de ese parque ahora no creo que eso vaya a suceder pero eso es lo que va a pasar eso es lo que vamos al punto en diamante 23 es presentado por harina pan alimentando la pasión por el deporte y por cerveza polar fanáticos del fanático ah 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 ah